La Mafia Lo que tenemos aquí, caballeros, es el inicio de la Primera Guerra Internacional de la Mafia Los asesinos creen que cumplen una misión de Dios ¿Cualquiera que os parezca que es malvado? Solo sabemos lo que los vecinos nos han contado y la opinión general es que son ángeles Amén En una ciudad en la que los violentos tienen el poder Destruir todo lo que sea maligno para que lo bueno pueda florecer Un defensor de la ley no sabe si atrapar a los asesinos Creo que lo que hacen es necesario Unirse a ellos Esos tíos están haciendo lo que yo siempre he deseado hacer Con cada latido les daremos caza Cada día nosotros derramaremos su sangre ¡Ha sido una lluvia de fuego! Los elegidos Bundok 6 Pod Si Todo es una lluvia de fuego Podemos